Soy el viento que hace vibrar La suave luz en un rincón Y la materia espacial Soy la nave que os transportará A otro mundo mucho mejor Y conquistar la libertad Caminando sobre la tierra El mundo gira y todo va muy mal Y soñaré que un día Lucharemos por la vida y por la paz Soy el fuego que apaga tu ser El que domina tu calor Y que derrota la maldad Soy la espada que atravesará Y viendo un rato amanecer La sombra de la oscuridad ¡Hey! La sombra de la oscuridad Caminando sobre la tierra El mundo gira y todo va muy mal Y soñaré que un día Lucharemos por la vida y por la paz Soy el viento que hace vibrar La suave luz en un rincón Y la materia espacial Soy la nave que os transportará A otro mundo mucho mejor Y conquistar la libertad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!